El Noctámbulo 6.20 de la mañana en Arriba Bogotá, bienvenidos a la sección de La Bogotá Noctámbula. Iniciamos hablando con una historia que involucra un hecho de robo, persecución y captura. Las víctimas, un ciudadano estadounidense y los capturados, dicen las mismas autoridades migrantes irregulares en el país. Un ciudadano americano fue víctima de una banda de ladrones de celulares, la cual opera en el sector de San Victorino, centro de Bogotá. Éramos haciendo shopping de Halloween con dos amigos, Mish y Karen. Y yo era da solo porque ellos entraron en una tienda y yo, bueno, era muy tonto de mí de estar en este lugar, que hay mucha gente que es peligroso, que yo no tenía que estar por mi celular, ¿no? Y eso era error mío, que yo tengo fortuna de poder aprender esa lección. Tres sujetos utilizando cuchillos intimidaron a un estadounidense cuando salió un momento a la calle a atender su celular. Los dos sacaron cuchillos, entonces nosotros dos un poco de atrás y venía él con el cuchillo y lo parado, pero después, porque había tanta gente, ellos se fueron corriendo, nosotros atrás de ellos. Y eso era como corriendo por, no sé, 200 metros o algo así. Sin embargo, los ladrones no contaron con la reacción de la víctima y sus amigos, quienes sin pensarlo comenzaron a seguirlos mientras alertaban a los transeúntes y comerciantes de lo que estaba ocurriendo. Yo bajo, veo una pelea, veo ladrones y yo ya he preparado, o sea, me ha pasado muchas veces, yo ya sé que hay que llamar a la policía y sé que los colombianos podemos contar con ellos para atrapar a los ladrones y obviamente los linchamos. Una rata que tenía cuchillo, él quería chuzar. Venía la policía y después, como le han parado, ¿no? Pero todavía en eso que venía la policía, las personas en la calle querían pegarlo, ¿no? Porque eran ladrones y venían como golpes de todo lado. ¿Ladrones? ¿Por qué saca cuchillo si quieres cuchillo a la gente? En cuestión de minutos, los señalados delincuentes quedaron rodeados de una turba que quería tomar justicia por mano propia. Se sabe que en Colombia hay muchos problemas de seguridad y todo eso, pero la cosa que me tocó mucho es que había tanta gente que eran listos a pelearse por mí, por lo que me ocurría y eso no ocurría en Estados Unidos, en Europa, la gente no le importa tanto. El celular robado no estaba en poder de los detenidos. Sin embargo, las víctimas insistían en que realizarían todo el proceso de denuncia hasta que apareciera el cómplice en fuga con lo robado. Nosotros éramos diciendo, si no vuelve el celular, vamos a hacer denuncio, yo voy a volver cada día, decir que ustedes son los ladrones. Y entonces, bueno, después de mucho tiempo, la policía que ha actuado muy bien del hecho que yo podía sacar mi celular, y entonces esa mujer llamó al otro y volvía con mi celular, que es esto, que tengo todavía, que es suerte, ¿no? De verdad. Acaba de volver el celular al señor y si le devuelve, se va libre. El ciudadano americano denunció que la policía le respondió que tendrían que dejarlos en libertad porque los elementos que robaron al final aparecieron y que los capturados no habían podido ser identificados debido a que también eran migrantes extranjeros e indocumentados. Pero si aquí no hay el celular, tú eres naturalmente ladrón, tú llevas un cuchillo, tú tenés un cuchillo. Me dijeron los policías que no, que un extranjero aquí cuando roba lo dejan suelto al día siguiente. Entonces eso es lo triste de la justicia porque realmente yo estoy muy feliz por Alex y estaba muy preparado para arrestarlos porque había mucha gente, pero triste porque ahora siguen robando a gente. Y ahora me da un poco miedo con Alex volver al centro. Dos hombres y una mujer migrantes fueron los señalados de ser los ladrones de celulares en el centro de Bogotá. Por favor.